Como siempre, o sea, no va a cambiar eso, no... O... Esto es... Espérate, espérate. Es el solitario, el modo nuevo, de solo pruebas nuevas. Vale, de momento, todo lo que estoy viendo, me gusta. O sea, no hay nada que no me guste de momento. Ay, Dios. Vamos a ver los mapas. Gente, ayer tuve que llevar a Kerorita a urgencias por la noche porque no podía abrir un ojo. Y mientras le estaban mirando el ojo, agarrando a Kerorita, me metió un mordisco. Que tengo el dedo rollo súper hinchado. O sea, tengo un dedo que parecen dos dedos. Y no puedo ni torcerlo, tío. Qué dolor, Dios santo. Lo peor de todo es que es el que uso para jugar a Falgues, pero bueno. Vamos allá. No se mueve bien... Vale, ok. No se mueve bien... Rollo... Ah, vale. Hay que pillar puntos. Vale, vale. Me pensaba que era una carrera. Esto por aquí. Pillamos el dorado este. Saltamos por aquí. Pillamos esto de aquí. Vamos por aquí al lado. Vale. No sé muy bien cuál será el mejor camino. Es la primera vez que juego, literalmente. No sé cuál es el mejor camino. No sé nada. Esto por aquí. Hombre, aquí hay un dorado. Por los laterales hay dorado. ¿Puedo pillar este? Oye, a lo mejor. Ese es el mejor camino del final, ¿eh? No lo sé. Aparten. Vale, buena. A ver, supongo que por aquí arriba será mejor, ¿no? Porque es como más difícil llegar que por abajo. No sé. Tendremos que mirar diferentes caminos después. Luego iremos por la parte de abajo a ver si hay algo mejor. Esto por aquí. Pillamos esto de aquí. Mierda. Levanta, bicho. Bro. Vale. Esto por aquí. Perfecto. Nos falta poquito. 31. No creo que quedemos primero, ¿no? En la primera. Es imposible. Este tío va a quedar primero el de delante. 100%. ¿Cuántos puntos son el dorado? Vale, ha quedado alguien primero ya. Y... Vale, ya está. Vale. No sé. Yo he hecho ese camino. Está bien. Tenemos que mirar más caminos. A ver si hay alguno mejor y tal. Por abajo... Quiero ver por abajo, sobre todo por el principio. El mapa del laberinto no tiene sentido. No hay manera de adivinar el camino. A ver, yo creo que sí. Pero hay mucha gente que no va a saber jugarlo. O sea, rollo. Va a pasar dos meses de temporada. Y va a haber gente diciendo... No sé jugarlo. Es que estoy seguro. Yo creo que sé jugarlo. Y no he jugado ninguna vez. Yo creo que el laberinto simplemente es... Mirar el camino en el suelo. Y entrar por el portal que lleva el camino del laberinto. Y ya está. No hay más. Algunos si fallas te llevan al principio. Hostia, eso es tocho, eh. Si fallas que te lleve al primero. Eso es locura, la verdad. Ok. Vale, empezamos por aquí. Vale, el camino es... Casi que cualquiera, ¿no? En plan... Voy a ir por aquí, por la izquierda. ¿Cómo? Acabo de fallar. ¿Por qué he fallado? Ah, vale. Porque empieza desde el... Joder, soy imbécil. Empieza desde aquí. Vale, empieza desde aquí. Pim, pam, pim, pam. Es este de aquí. Este. Vale. Ahora. Empieza por aquí. Gira. Pam, pam, pam. Es este de aquí. Vale. Ahora. Esto va por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Es este de aquí. Ahora. Esto por aquí, por aquí. Pim, pam, pim, pam. Es este de aquí. Bueno, si es este. No sé la diferencia entre esos dos, la verdad. Si es este, también se puede llegar. Por ahí, ¿no? Este de aquí, ¿no? No entiendo nada. Vale. En plan... Vale. Voy fumado ahora mismo. Vale, mejor tiene que... No, no. Me he fumado algo. Gira, gira, gira. Brother. Me he fumado algo. No entiendo nada. Vale. Es este de aquí. Y ahora... No tiene que ver el suelo. A ver, sí que tiene que ver. Pero se juega... Es que es raro porque... Por ejemplo... Vale. Es este de aquí. Vale. Creo que ya lo he entendido, creo. Ya lo he entendido. O sea, sale de aquí. Es este de aquí. ¿Lo he hecho bien este o no? No sé qué estoy haciendo, la verdad. No entiendo nada. O sea... Estoy igual que vosotros. No sé jugar. Pero... O sea, si estoy yendo por caminos que llegan desde el centro, no entiendo. Gira ahora siempre recto cuando pasa por un cuadradito, no gira la línea. Vale. Vale. Cuando pasa por un cuadrado, va recto. Vale, ok. Claro, la cosa es... Hay muchos caminos que llegan y son posibles. Pero en ningún momento te explican que te has que seguir recto cuando hay un cuadrado. O sea, what the fuck, vaya fumada así esa. ¿Sabes? Es Rodri ese. Eh, esto es la carrera, esto. Es Rodri, sí. Vale. Esto por aquí. Aquí no sé si es mejor saltar. Sí, no tiene pinta de que es mejor saltar, yo creo. Vea Rodri volando ya por el mapa. Esto por aquí. He visto que hay un protis por el medio, el cual voy a pillar. En mi primera vez que juego. Obviamente. Casi. A ver. ¿Realmente sirve llegar aquí arriba o no? O es lo mismo. Vale. Ok. No sé si lo que he hecho ha sido... He quedado primero, la verdad. Ha estado bien. Perfecto. No sé si lo que he hecho ha servido de algo, la verdad. Pero ha estado guapo ahora. He saltado de uno a otro. Hombre, yo creo que he ido más rápido porque había gente delante mía y les he adelantado. ¿Sabes? Yo creo que eso es un protip ya. Haciendo protips primera partida. Vamos a ver. ¿Qué es esto? ¿Qué hay que hacer? ¿Es sobrevivir? No te caigas. Eliminados 8. Claro, pero aquí la clave, la cosa es... Vale. O sea, esta prueba es un poco castaña, ¿no? En plan, no sé por lo que estoy viendo. ¿Esto de aquí qué es? Cuánta textura más rara, ¿no? De esto. A ver. Esta ronda... Vale. Sin más. O sea, no me gusta. Esta de momento no me gusta. Voy para tanta aburrida. Muy difícil que la gente se caiga. Sí, la verdad es que no hay... No sé. Vale. Segunda oportunidad pasándome esta prueba. La primera iba más perdido que un pingüino en el desierto. Así que... Segundo intento. Vamos a ver. Creo que ahora lo he entendido. Me lo han explicado. La gente del chat me han dicho que cuando viene un cuadrado no hay que girar en la línea. Así que bueno, vamos a ir. Sigue a Rodri ahí la partida. Vale. Es la derecha del todo. ¿Por qué no me ha saltado? ¿What the fuck? No me ha saltado. Es esta de aquí. Vale. Ahora es... Es esta de aquí. Ok. ¿Por dónde sale eso? ¿Por ahí? Por aquí. Va recto. Va recto. Vale. Es esta de aquí. Ok. Vale. Vale. Creo que ahora sí. Ya lo he entendido. Ahora esto por aquí, por aquí, por allá. Es esta de aquí. Recta. Vale. Mira a Rodri como se lo sabe ya. R por aquí, por aquí. Por ahí, por ahí. Vale. Sí, por aquí. Ya está. Y aquí está la meta. Vale. Vale. Ya está. Es súper fácil ya. O sea, una vez entienden la prueba ya está. Tío, me encanta porque todas las temporadas tienen una prueba que es muy difícil de entender por la gente. Tutti frutti. De la del espacio esta de los carriles invisibles que la gente no sabía cómo jugarla. Todas las temporadas tienen una prueba que la gente dice, no sé jugarla. ¡Hostia, la final! No sé jugarla. Y Rodri será ya profesional ya de esta prueba. Se habrá hecho 50 tiktoks. ¿Qué hago aquí, gente? No sé. Madre mía. Tengo miedo. Voy a perderla, seguramente. No creo que la gane. Primera vez en la final. Y está Rodri en la partida. Tengo miedo. Vale. ¿Qué hay que hacer? Vale. Si pisas estas, se van. O no, no entiendo. Se quedan en una cruz. ¿Y qué pasa con la cruz? ¿Qué son las cruces? No entiendo. Hostia, ¿por qué se está cayendo? ¿What the fuck? ¿Se está cayendo aquí? No entiendo muy bien. ¿Qué son las cruces? Si salto en la cruz, muero. Ah, no me sacas. Se están cayendo las cruces. Ah, si salto en la cruz... Ah. Vale. Si salto en la cruz, se van. Ok, entiendo. Eh, me han miedo los tentáculos. Eh, se está cayendo. ¿O no? Espérate. Se está cayendo en mi zona. Ah. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo es cuando se cae en mi zona? Tengo miedo, ¿no? Supongo que mirando, ¿no? Supongo. Vale, se cae esa zona. Vale, se han caído las dos esas. No sé... Hostia. Ah. 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 ¿Qué zona se está cayendo? Oh, la mía. Ah. Vale. Esta también. Pero ¿cómo lo sé? ¿Cómo sé cuál se cae? No entiendo. Vale, o sea, tengo que aprender... Ha vuelto Rodri también. F. Tienes que mirar el agua. Por el brazo grande que sale. Ah, sale un tentáculo grande y la... Vale, ok. Lo miraré en la siguiente. Tienes que mirar el agua. 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 Tienes que mirar el agua.